buenos días hermanos vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes hoy es 19 de noviembre decimos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza gracias al señor porque es eterna su misericordia venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos modelaron entremos y el señor nuestro hechos de la tierra bendición de la tierra bendición Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo escogido, somos el rebaño que el guía, ojalá escuchéis oír su voz. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. No endurezcáis el corazón, como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron, aun viendo mis obras, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Durante cuarenta años, de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido, por eso no entrarán en mi descanso, venid, aclamemos al Señor, Demos vítores a la roca que nos salva, entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor, en esta mañana gloriosa, en la que nos haces despertar, queremos bendecirte y alabarte, Señor de misericordia. Hoy, Padre bueno, entregamos a Ti cada uno de los momentos de este día, que como dice por ahí un himno, no sabemos si entre luces y sombras viviremos, Señor, pero sabemos que si Tú vienes con nosotros, todo será más esperanzador, más alegre, más amoroso. Por eso el día de hoy, Padre bueno, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo, te entregamos cada una de las horas de este día, para que Tú las bendigas, para que podamos vivir en Tu amor, en Tu alegría, en Tu paz, para que podamos descubrir el día de hoy, Señor, Tu voz, en medio de las cosas cotidianas de nuestra vida, en medio de las circunstancias quizá más pequeñas, pero que ahí sepamos verte, sepamos escucharte, sepamos conducirnos bajo Tu mano amorosa, Señor. Hoy pedimos también la luz de Tu Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos enseñe lo que debemos decir, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, que la luz de Tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine en este día. Y hoy también pedimos la intercesión de nuestra Madre María, para que ella nos conduzca siempre a Tu Hijo, Padre. Gracias por este maravilloso día que hoy nos concedes. Bendito seas, bendito seas, Padre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Decimos el himno. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino, una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos, y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas, y un verde beso de brisas. Y esta casa, que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre, que es tu sangre, y esta herida, que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio, y grita, que mi lagar enrojezca, cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce, con el vino de mi viña. Amén. Vamos a hacer el siguiente salmo entonado. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. No me arrojes lejos de tu rostro, no me arrojes lejos de tu rostro, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, Señor me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Antífona 2 Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual, se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrar en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones, saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Lectura breve. Amén. 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 En esta mañana, el apóstol San Pablo, a través de esta lectura de la carta a los Efesios, nos recuerda que nosotros hemos sido marcados con el Espíritu Santo y el Espíritu hace en nosotros una transformación, un cambio, si nosotros le damos apertura. Hoy recordemos darle apertura al Espíritu Santo para desterrar de nuestras vidas, de nuestras personas, todo aquello que no sea edificante a los ojos de nuestros hermanos y que no dé gloria a Dios. Responsorio breve. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Cántico evangélico. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Preces Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquemosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que, desde el amanecer, desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Oremos Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Oremos Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista, borra en nosotros toda culpa. Oremos Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Oremos Señor, ten misericordia de nosotros. Vamos a dejar un tiempo en silencio para que cada uno de nosotros ponga sus peticiones delante de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado. Que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias por acompañarnos en este rezo de las laudes. Que tengan una excelente jornada, hermanos.